Un proyecto del bloque de la Unión Cívica Radical, el bloque de concejales, en el cual es un bono de ayuda escolar de 50.000 pesos para todos los trabajadores municipales, cualquiera sea la situación de revista. Esto quiere decir planta permanente, no permanente y becados. Teniendo en cuenta que la inflación imperante en nuestro país y el aumento salarial dado por el Ejecutivo Municipal no acompaña estos índices inflacionarios, es necesario dotar de una ayuda a los empleados municipales a los efectos de solventar los gastos que significan el inicio del ciclo escolar. Todos los que tienen hijos habrán visto en las librerías, en los distintos comercios, lo que sale un cuaderno de tapaduras, un bloc de hojas o que sale un par de zapatos o un guardapolvo, la vestimenta. E incluso los que van a escuelas privadas subvencionadas por el Estado, obviamente porque no hay estrictamente privadas en nuestra provincia, también el aumento de la cuota. Entonces, bueno, este proyecto tiende a dar una ayuda para inicio del ciclo electivo. Atento de que, bueno, en la municipalidad, no así como ha sido en la provincia, la provincia le está dando un bono fijo, no con un destino específico de ayuda escolar, pero da un bono fijo para alivianar un poco la falta de aumento en blanco de los salarios de los empleados públicos. En este caso, proponemos al Ejecutivo este bono de ayuda escolar. Lo hemos presentado de manera por nota en el día de hoy y vamos a presentar el proyecto respectivo a los efectos. Obviamente, primero vamos a iniciar conversaciones con el Ejecutivo y luego lo vamos a implementar o presentar como un proyecto. Tengamos en cuenta que el día viernes, que es el primero de marzo, si no me equivoco, tenemos el inicio de sesiones ordinarias, en el cual va a dar el discurso inaugural el Intendente Municipal y vamos a empezar el periodo de sesiones ordinarias en nuestro honorario Consejo de Liberante de la Capital. ¿Cree que pueda prosperar el proyecto teniendo en cuenta que viene en este caso desde la oposición del Consejo? Y generalmente cuando son ideas nuestras no son tan buenas, pero me ha resultado, o en otras oportunidades he presentado propuestas en las cuales el Ejecutivo se ha apropiado y ha salido a decir que era un proyecto propio, de autoría propia. A mí lo que me interesa es que cualquiera sea el autor o cualquiera se atribuya la autoría de algo que pueda mejorar el bolsillo de los catamarqueños, es lo que me trae satisfacción independientemente de la autoría. Así que esperemos que ya sea que se nos atribuya la autoría a nuestro bloque o el Ejecutivo lo tome como propio, que le ponga el nombre que quiera, pero que sea una ayuda para que puedan los empleados municipales afrontar el inicio del ciclo electivo escolar.